Estamos en línea, estamos, hola, los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en este miércoles 28 de julio del 2021, transmitiendo completamente en vivo, señoras y señores, ocho con dos, ocho de la noche con dos minutos, hora del centro de México, entrando un poquito tarde porque tuvimos ahí una entrevista, una entrevista que se nos alargó un poquito, pero estábamos chambeando con mucho cariño para todos ustedes. Los sobrevivientes, tenemos un programa extraordinario, pero antes déjeme saludar a mi compañero Charolastra, compadre, parcita, camarada, carnal, el señor Leo del Arte. ¿Cómo está, Leo? Bien, y pues fíjate que sí, la chamba se nos juntó y tuvimos que rápidamente entrar, cambiarnos, camerino, ya sabes, maquillaje. Sí, 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 rápido, maquillaje y de volada. Ah, sí, mira, nada más cómo no, ahí se ve el maquillaje. Pero algo que sí te voy a decir es que hoy tenemos un tema muy interesante para todos aquellos que son, pues, fervientes, creyentes, o cómo puedo decirlo, que toman otras alternativas en la medicina, ¿no? Exactamente, exactamente, mi querido Leo, porque el Arbolaria, hemos tenido algún programa, te acuerdas que estuvo con nosotros este actor famoso, Alejandro Tomasi, que él es precisamente muy ducho en estos menesteres de la Arbolaria, y nos hablaba que si el ajo, y que si el romero, y que si la manzanilla, y que bueno, tantas y tantas cosas, e inclusive hemos hablado de la, de las famosas flores de vaca, que también, pues, es un tema muy interesante, ¿para qué no te sirven las flores de vaca? Tuvimos aquí también a la doctora Mercedes Gómez, y que bueno, pero el día de hoy tenemos a una, una persona que es muy dedicada en esto, ella es María Luisa, María Luisa asegura que en unos instantes más estará con nosotros, me estaba diciendo que tuvo una bronquilla ahí, técnica igual, ya sabes, esto de los, de los fierros no tienen palabra de honor, pero ya no tardan en entrar para que, pues, estén con nosotros, vayan preparando sus preguntas, porque de repente, esto de la Arbolaria se me antoja mucho como para las abuelitas, mi querido Leo, no sé si tuviste la oportunidad de que de repente tu abuelita, o la suegra, o la tía del amigo, sabe mucho de estos temas, sabe mucho de Arbolaria, y de repente, pues, es que me duele la panza, abuelita, a ver, hijito, vas y te preparas el romero, y lo pones y le calentas, a ver, abuelita, pero es que no se me quita, me arde, así como, como que la boca del estómago, oye, voy a hablar como, como, como del norte. Sí, como del norte, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, es como trinidón, oye. Como que la boca del estómago, ah, güey, ah, güey, la boca del estómago me anda oliendo muy cabrón, ah, güey. Hacia la del norte, ¿eh? Ya me está arrugiendo. Ah, pues vaya ahí, ahí afuera del jardín, córtele, córtele, mijo, ahí en la corteza, y hágase un tecito de cochalalate, mijo. ¿Qué es eso, güey? Usted hágaselo, usted hágaselo, ¿no? Y te tomas el cochalalate, mi querido Leo, hasta parece que lo estoy haciendo de broma, pero en serio, y te quita maravillosamente, este, la colitis, y te quita la gastritis, y bueno, eso es de Arbolaria, mi hermano, precisamente. Entonces, perdón, recordemos, la medicina, así inició, ¿eh? La medicina, precisamente, así inició. La medicina de hoy en día, la alópata, tiene mucho que ver con todo esto de las hierbas. Entonces, claro, que es un tema muy interesante. Ya está entrando, ya está conectando. Está conectando, finalmente. Y, pues, ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo lo ves, mi querido Leo? Muy interesante, pero, pues, ya demos la entrada a nuestro especialista del día de hoy. María Luisa, ¿cómo estás? Te oímos un poquito lejos. De hecho, no te escuchamos, mi querida María Luisa. No sé, por el tema del micrófono, ¿será? ¿Tú nos escuchas bien? Ok, ella nos escucha perfecto. Estoy leyendo tus labios en este momento. Dijiste perfecto, nos escuchas perfecto. Ok, ya no entendí. Yo coloqué esto al micrófono, pero tú tranquila. Sí, no te preocupes. Mientras estamos... No te oyes, no te oyes, pero bueno, mientras tú resuelves lo del micrófono, no te apures. No pasa nada. No pasa nada. Vamos platicando, María Luisa, señores y señores, para que vayan conociendo nada más a quién tenemos el día de hoy. Pues, no es mi querido Leo alguien que, ay, pues, voy a hablar de herbolaria porque se me ocurre, ¿no? Ella está muy preparada. Ella es naturópata. Ella es herbalista. Ella es alquimista. Ella es guardiana de la energía femenina y sus ciclos. Además de... Fíjate esto, y esto me llamó mucho la atención. No es el tema del día de hoy, señores, pero sí me gustaría que después, obviamente, si María Luisa está de acuerdo, habláramos, tuviéramos otro programa completamente diferente para hablar de esto de los partos, porque ella es partera, partera de tradición. Sí, sí, sí. Lo que decíamos precisamente en mi época, en la época de mi abuelita, de nuestros bisabuelos, pues, las parteras eran importantísimas. No había esto de los hospitales y tanta... tanto blog, ¿no? Llegaba a la partera y en la casa de mi hermano. En la casa es donde te atendían. Y hoy en día, qué padre que haya alguien que se dedique a esto, pero de una manera profesional. María Luisa, ¿ahora sí está tu audio? Ahí... Ahí como que se... De repente llega. De repente iba a entrar. Sí. Pero pues no sé qué pasa. Ahí. Creo que ya estás. Ahí. A ver, sigo hablando. Creo que sí. Sí. Claro, me muevo. Ahí me quedó. Ahí está bien. Ahí está bien, sí. Ahí fija y no te lo vas. Ok. Perfecto. Sí. Pues así es. Oye, qué padre está eso de los partos. ¿Cómo es eso? Digo, no vamos a entrar al tema profundo el día de hoy, pero sigue todavía la gente buscándote y sigues yendo a las casas. En serio. Así es. Así es. Soy partera en la tradición, que es muy diferente, porque acabas de decir profesionalizar la partería, pero realmente yo hago la partera tradición, la tradicional, la que me enseñó una maestra partera, abuelas parteras de toda la república, de otras partes del mundo. He aprendido de ellas, han sido mis maestras, mis madrinas, porque la partería se amadrina. Ok. Se amadrina. Se pasa de mujer a mujer y es un aprendizaje que es así, es como, es matrilineal, ¿no? Entonces, la partería que yo manejo es tradicional. Yo no uso medicamentos, no uso anestesias, no uso oxitocina, son puras plantas, medicina natural. Y, claro, pues, la naturopatía me ha traído otras herramientas que me ayudan, ¿no? A ayudar a las mujeres en el trabajo de parto, como la hipnosis, la meditación, la programación neurolingüística. Y, bueno, es todo un seguimiento, pero, pues, así es. Entonces, la naturopatía no es lo mismo a la herbolaria. ¿Son cosas diferentes? Lo que pasa es que la herbolaria está dentro de la naturopatía. La naturopatía es una, se encuentra, en la naturopatía puedes encontrar medicina china, medicina tradicional mexicana, puedes encontrar herbolaria, puedes encontrar, por ejemplo, programación neurolingüística, biodescodificación, kinestesia, cromoterapia, alimentación ortomolecular, que tiene que ver con lo que necesita cada persona, o sea, la química de cada persona es muy, este, es muy diferente. Entonces, hay una nutrición que se llama ortomolecular, que es especializada en ir a la alimentación que necesita cada quien, dependiendo de su tipo de, su tipo, su tipo de constitución, este, lo que hacen. ¿Qué más? La naturopatía también es, este, pues eso, es pura medicina natural. Todas las herramientas para llevar una vida saludable. Oye, está bastante interesante. Así es. Creo que va a ser bastante bueno este programa, mi crío Leo, porque lo platicábamos ahorita, Mari, antes de que tú entraras, pues esto era muy tradicional de las abuelitas, ¿no? Lo platicábamos a manera de un poquito de broma, pero es cierto, ¿no? Que, oye, que hasta el té de cochalalate, ya hasta el té de romero, de repente, y nosotros pensábamos, pues es que nuestra abuelita, ¿cómo sabe, no? Maravillosamente, ¿no? Pues es que, obviamente, la medicina alópata está basada en esto. ¿Estás de acuerdo? O sea, la naturaleza es sabia. La naturaleza, yo creo, me imagino que todavía tiene muchísimas cosas que todavía no investigamos, que todavía no descubrimos, mejor dicho, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos sirve esto de la herbolaria? Porque el tema de hoy es herbolaria en casa. Y muchas veces vemos las hierbas, nosotros, acá en la Ciudad de México, tú estás en Puebla, ¿verdad? En Cholula. En Cholula. Me imagino que los mercados, aunque son mercados mexicanos, son muy parecidos, pero sí, cada lugar tiene como sus productos, ¿no? Es muy local. ¿Todas las sierras, por ejemplo, de las que nos vas a hablar el día de hoy, se encuentran fácilmente? Sí, definitivo. Por eso, de hecho, tengo un taller que así se llama, herbolaria en casa. Porque tenemos a la mano muchísimas plantitas que podemos encontrar hasta en la calle, ¿no? En la calle, en la banqueta. Por ejemplo, el diente de león, que seguramente cuando eras niño lo cortabas para que se esparcieran sus semillas. Sí. Bueno, el diente de león es una planta maravillosa. Y les digo, con esta pueden curar muchísimas cosas. Porque es súper desinflamatoria, porque ayuda al hígado. Y la encuentras en la carretera, en la esquina de tu casa, en tu jardín. Sí, sí, sí. Es un patoprotector maravilloso y aparte tiene muchísimos minerales. Entonces, son hierbitas. Les voy a hablar de hierbitas que pueden encontrar en casa muy fácilmente. Que pueden sembrar en casa, ¿no? Porque la herbolaria en casa, cuando yo les enseño el taller, es como adentrarse al mundo de las plantas, pero también el cuidado de ellas, ¿no? Entonces, plantas que puedes tener en tu hogar. Como, por ejemplo, ¿cuál te imaginas tú que podrías tener muy fácilmente en tu casa? Sábila. La sábila. La sábila, claro. La sábila no la tienes que cuidar tanto. Es una planta que está creciendo. Oye, ahorita que comentas de las sábilas, María, fíjate que yo tenía dos sábilas medianitas. Dice, bueno, pues hay que dejarlas ahí, aguantan el sol, aguantan. La bajamos porque ya, pobrecita, ya estaba color naranja. Y apenas la bajamos, pasaron dos meses y ya tuvo un montón de híjitos. Si no sabes, en una macetita es increíble, ¿no? Sí, son plantas que se cuidan solas, ¿no? Sí. Por ejemplo, otra plantita que a lo mejor igual, que sí tiene que ser regada, claro. La menta, la hierbabuena, ¿no? Son plantas que son fáciles de cuidar y que son muy nobles. Y pero, son nobles, pero ¿sabes qué pasa? Que hemos denostado su poder. Sí. ¿No? Le hemos quitado el poder a las plantas. La manzanilla, hace poquito estaba yo hablando con alguien sobre, sobre, sobre esta parte de la ancestralidad y la, y cómo le hemos quitado la fuerza a lo que, esto de, como tú decías, ¿no? Esto que se ha pasado de generación en generación entre las mujeres, más que nada, el cuidado del hogar a través de las plantas. Y cómo le hemos quitado ese poder, esa fuerza. Y la manzanilla, la manzanilla es una plantita que siempre tu abuelita, ¿no? Tu abuelita o tu mamá, seguramente. ¿Han pedicito de manzanilla? La manzanilla es súper poderosa. Es una planta que es, ayuda a bajar las temperaturas. Ayuda también a infecciones, este, que no son muy fuertes, pero ayuda mucho a las infecciones. Las infecciones de los ojos, una pequeña infección en el estómago por comer. Algo que te cayó mal te ayuda porque es, es, es una planta súper equilibrante, ¿no? Entonces, pero le hemos quitado poder, ¿no? Entonces, plantas muy sencillas, muy sencillas que, que puedes tener en casa y que las puedes utilizar en el momento que tú quieras, pero que también está comprobado a través de los años que, que no te, que no te van a hacer daño. Ahora, siempre es importante cuando vayas a usar una planta, tomar una planta, probar una planta, que, este, la, la, sientas tu cuerpo como está. O sea, porque he escuchado, yo tuve un paciente que era alérgico a la manzanilla. Ok. A eso iba. Justo a eso iba. ¿Cómo saber si no eres alérgico o eres alérgico a ciertas plantas? Sí, sabes que lo más, lo, lo primero que tienes que hacer es cuando la planta, cuando la planta la tienes en las manos, la puedes frotar en esta parte de aquí. Ok. Una hojita, una hojita, una hojita, la, 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 como que la maceras un poco con tus manos, la deshaces y la frotas aquí. Ok. Si no salió nada, nada, si no se te puso rojito, está bien. Entonces, es una planta que puede estar segura, pero también la infusión es como que la parte más suave de la planta. Bueno, la parte más suave de la planta es este, ¿cómo se le dice? Las flores de bach y todas esas. Ah, las más bach. Esa es la parte más sutil. Esa es la parte más sutil de una planta. Después sigue la infusión. La infusión, o sea, que te tomes una infusión de una hierba, también es muy suave. Si no te pasó nada acá, pruébala en una, en una infusión. A ver, a ver, Mari, un paréntesis de ahí, perdón. Sí. ¿Qué es una infusión? ¿Cómo hacemos una infusión? Una infusión. Porque yo estoy acostumbrado a tecito. Sí, es que mira, la palabra té viene de una planta que se llama té, que es el té verde, que viene de Asia. Entonces, nos acostumbramos a decirle té, pero realmente té es el nombre de una planta, ¿no? Pero nos acostumbramos a eso. La infusión es poner plantas, las que tú quieras o una que tú quieras, en agua caliente, que ya hirvió, apagas, metes la plantita, tapas 10 minutos y sirves. Esa es una infusión. Ok. A ver, antes. Y lleva un tiempo. Antes de brincarnos, siempre vamos a hervir el agua y ya que hirvió, es cuando le vamos a poner. Pero en el caso del diente de león que decías, ¿no se avienta con todo y tallo? Sí, el diente de león lo puedes usar hasta con la raíz. La raíz del diente de león también es maravillosa. El diente de león se usa todo. ¿Aviento todo entonces? Sí, pero por ejemplo, si nada más quieres una taza, son 5 gramos, de 5 a 6 gramos de planta. Ah, ok. Para una taza. 5 gramos. Si quieres un litro, si quieres un litro, bueno, multiplícalo por 4 o por 5, dependiendo de cómo lo quieras de concentrado. ¿Eso traducido en plantitas de diente de león? Pues a lo mejor, a lo mejor si quieres un litro de diente de león, le vas a poner 5 hojitas, ¿no? De este tamaño. O sea, 5 plantitas. Hay unas hojas de diente de león que son así de largas, ¿no? Dependiendo. Hace poquito en mi jardín me crecieron, yo no sé por qué, me crecieron muchísimos dientes de león. El diente de león también ayuda a regenerar la tierra y le da minerales. Entonces, yo creo que a mi tierra le faltaban minerales y crecieron muchísimos dientes de león, pero era una cosa exagerada. Remineraliza. Luego, hay personas que luego, cuando tienen cultivos, yo vivo en Cholula, una zona de cultivos muy grande. Yo salgo y hay cultivos por todos lados. La gente, el diente de león lo quita porque es mala hierba. Cuando no saben que el diente de león le da minerales a su tierra, ¿no? Entonces, todo esto hay que saberlo. Claro, claro. Ahí está la gente, la gente que los arranca o algo, aguas, déjenlos porque es importante para su tierra, ¿no? Claro, la regenera, la regenera. Entonces, pueden ser dientes de león chiquitos y hojas así pequeñitas. O hay hojas que son hasta de 15, 20 centímetros. Entonces, por ejemplo, una hoja de 20 centímetros te sirve para un litro y medio o un litro de infusión, ¿no? Ahora, ¿el diente de león para qué nos sirve así a grandes rasgos? Para el hígado, para limpiar el hígado. Es un EPA protector maravilloso. Y también te ayuda, como ayuda al hígado, y te ayuda a secretar, a que secrete los jugos gástricos también. Viene el estómago, ayuda a la bilis del hígado, entonces también ayuda a la digestión. Ok. No, por consecuencia, y ayuda a la digestión, entonces también te desinflama, ¿no? Ok, ok. Surgen muchas dudas con lo que está diciendo mi querida María, porque la verdad es que yo ahorita, por ejemplo, te puedo decir, del diente de león ya me quedó, o sea, o he hecho toda la planta, tú me dices, echa todo, échala hasta con la raíz, ¿no? Dejas servir, echas toda la planta, 10 minutos, te lo tomas. Pero, por ejemplo, hay otro método de preparación para otras plantas, para otro tipo de hierba, otro tipo de hierba, porque, por ejemplo, yo había escuchado de la noche buena, que el líquido blanco que saca, que también es muy bueno, no recuerdo para qué, no sé, tú me estarás... Es como la del higo. ¿Te fijas? Exacto. ¿Sí? ¿Sabes para qué ayuda eso? Para quemar, para quemar verrugas. Ah, mira, andaba buscando una solución para una que me está creciendo, la voy a comprar, pero nada más te la untas así. La de noche buena. Pero son varias veces, la tienes que poner varias veces, es como, te lo puedes poner diario, diario. Después de bañarte. Y no nada más el higo, el higo, la hoja del higo, y te la puedes poner, ahorita hay época de higos, ahorita estamos en época de higos, entonces te la puedes poner, este, diario, 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 y vas a ver hasta el momento en el que se te caiga, pues, es que también depende de qué tamaño esté, pero se cae, se queman, se queman y se caen. A lo mejor después de 10 años, Lito, de todos los días se te cae. No, bueno. Oye, de veras, eso hablando de eso, el tiempo de reacción de una planta medicinal en tu cuerpo, ¿cuánto tiempo puede tardar? ¿Es muy rápido? ¿Es muy lento? Sí, por ejemplo, por eso les digo, cuando quieran saber si una planta es buena para ustedes, una infusión. Si no pasó nada acá, aquí en esta parte de la piel, una infusión. Y la infusión, en media hora, 40 minutos, ya te hizo efecto. Ok. A ver, una cosa, Mari, si esa infusión te hizo daño, ¿qué se debe hacer en ese momento? Dolores de cabeza, nada, tomar agua, tomar agua para que te limpie. Realmente la infusión es muy suavecita, entonces, efectos graves no vas a tener, pero sí podrías tener dolor de estómago, diarrea, dolor de cabeza, taticardia. ¿Es lo peor que te puede pasar? Claro, o te pueden salir granitos en la piel. Sí, como intoxicación, ¿no? Exactamente. Pero leve, ¿por qué? Porque hiciste una infusión, una infusión donde realmente no estaba concentrada la planta. Entonces, es la mejor manera de tomar las hierbas en infusión. El lomo suave te ayuda al cuerpo, pero también hace como una sinergia en el cuerpo, en donde también tu cuerpo hace su trabajo, ¿no? Como que trabajan las dos juntas, tu órgano, la planta, los compuestos, y trabajan juntos, en conjunto, el órgano, tu cuerpo y las plantas. Hay otra manera de tomar herbolaria que ya es más fuerte, y esta es en tinturas. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Eso cómo es, Mari? La tintura de ajo es la que más he escuchado yo. Exacto, pero puede haber tinturas de todas las plantas que tú quieras, de todas. ¿Cómo es eso, Mari? Es la maceración de las plantas en alcohol. En alcohol. Un porcentaje de alcohol y un porcentaje de agua. ¿Alcohol de caña? Sí, alcohol de caña. Hay maceraciones que son 100% alcohol de caña, y hay maceraciones que son 70% alcohol, 30% agua, o 50-50, dependiendo de cuánto queramos también que se conserve la planta. A mí no me gusta usar la del 100% alcohol, porque al final de cuentas, como es un alcohol muy fuerte, también quema, puede llegar a quemar. ¿No? Es muy fuerte la concentración. Estamos hablando del alcohol que compramos en las farmacias. Sí, pero el rojo, tiene que ser el alcohol rojo. El que es alcohol de caña, el desnaturalizado, se le dice. Ok. Porque el azul, el azul y el alcohol azul ya es químico. Ok. Entonces, digamos que es farmacéutico. Alcohol desnaturalizado. Desnaturalizado, o mejor consíguete a alguien que, bueno, no creo que sea tan fácil. Aquí yo sí tengo gente que, aquí en Puebla hay mucha gente que trabaja el maguey, la caña, y también hay de maguey, entonces puedes encontrar alcohol muy fácil, pero en la Ciudad de México no lo sé. Entonces, pero tiene que ser alcohol desnaturalizado. Eso es bien importante. Ok. O si no, puede ser, por ejemplo, vodka, puede ser mezcal, puede ser tequila. Ah, ok, perfecto. O sea, lo mezclas. Con tequilita, fíjate. ¿Más, Maro? ¿Más? Se puede. Échale de una vez, échale de una vez. Es más. Hasta pueden hacer un tónico, un tónico con un mezcal. Oye, qué padre, qué padre porque le echas el diente de león, Maro, te tomas tu tequila y a la vez que te estás tomando tequila, te estás curando tu hígado. Estás purificando el hígado, por supuesto. Oye, Mari, ahorita que decías el ajo, el ajo tiene también muchas bondades, ¿no? Sí, es antibiótico. Es de los más fuertes antibióticos naturales. Es buenísimo el ajo. ¿Es recomendable tomarlo diario? Sí, pero hay gente que, por ejemplo, tiene presión alta. La gente que tiene presión alta no lo debería de tomar diario. A lo mejor empezar dos veces a la semana, ir viendo cómo su presión va equilibrando, porque también el ajo equilibra. Entonces, diario no. Cuando es una persona con presión alta, hay que ir midiendo cómo lo va tomando, ¿no? Y también irle bajando a los medicamentos, alópatas. No se puede combinar las dos al 100%. Tomarte 100% tu medicina alópata y 100% tu medicina natural y combinarlas las dos, porque pueden ser antagonistas, ¿no? Entonces, hay que ir midiéndolo. Por eso siempre es bien importante. ¿Quieres empezar un tratamiento de medicina natural con hierbas? Alguien que sepa. Alguien que sepa cómo irte bajando tu medicamento. Alguien que sepa cómo tú. Alguien que sepa cómo tú. Sí. Sí, por supuesto que para eso. Sí, sabes que a mí me preocupan mucho estos cursos que están saliendo de seis meses, de una semana, de herbolaria. La verdad es que es preocupante que en un fin de semana tomes un curso de herbolaria y ya estés dando clases, o estás recetando, ¿no? Claro. Es importante tomarle seriedad a las plantas, aunque sí es un medicamento natural y muy noble, pero son fitoquímicos. Son químicos al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay que saber cómo empezar a combinar, y más cuando son personas que están tomando medicina alópata, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, primero dijiste que es infusión. Infusión. Y luego sigue... Después, la tintura o el extracto herbal. Tintura o extracto es como... O extracto herbal, así es. Y después de eso, después de eso sigue lo más profundo, y este tema también a mí, híjole, es importante también hablarlo. Después, la planta, lo más fuerte y poderoso que podemos sacar de una planta es su aceite esencial. Ok. ¿Y eso cómo lo sacas? Bueno, eso lo sacas por un procedimiento de extracción, ¿no? Y... Pero no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera, porque tienes que tener una máquina especial para hacerlo de laboratorio, o una máquina especial de acero inoxidable. Y bueno, es todo un tema fascinante también. Pero aquí lo que haces es que estás sacando lo más potente y poderoso de una planta. Y a mí me preocupa mucho que los aceites esenciales ahora andan por todos lados, en las casas, y ya lo usan las mamás como si nada, con sus hijos, con su familia. ¿Por qué? Porque no lo estás... Estás utilizando, para empezar, para sacar 30 mililitros de lavanda o de manzanilla, ¿no? Tienes que utilizar 100 kilos de planta o más, ¿no? Para 30 mililitros. Imagínate. Qué locura. Qué locura. No, es una locura. Es una locura, ¿no? Ahora, para poder... Hay veces que el aceite esencial te lo puedes tomar en gotita. Es súper poderoso y es muy bueno. Es medicina. Pero si tú compras un aceite esencial donde la planta estuvo manipulada con agrotóxicos, agroquímicos, ¿no? Y luego, aparte, para poder sacar el aceite esencial, hay varios métodos de destilación. Hay uno que es por alcoholes, que es muy rápido, que casi deshacen la planta, ¿no? Pero es muy rápida la extracción. ¿Por qué? Porque a estas empresas es más rápido seguir sacando, 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 sacando a la venta, ¿no? Claro. Cuando hay otra que es por destilación, con agua y vapor, que es súper lento, pero es una manera de ser más ecológico y que la planta y el aceite sea puro, para que te lo puedas tomar. Claro. ¿No? Entonces, esto es lo que la gente no conoce. Y ahorita hay una marca muy famosa que anda por todos lados, que a mí me causa mucho shock, donde se venden los aceites y todo el mundo los puede comprar y los bebecitos ya lo están usando, los niños lo están usando. Y es grave, es grave porque estamos para empezar, consumiendo un producto que no es orgánico. En segunda, estamos acabando con la tierra y con las plantas, porque entre más demanda, más producción y más, ¿no? Y aparte, estamos usando lo más poderoso una planta. Eso significa que es como si estuviéramos usando el antibiótico más potente todos los días, o el antiinflamatorio más potente todos los días. Y cuando lo necesitemos, no nos va a hacer eso. Claro. El cuerpo, entonces le estás dando algo tan poderoso que entonces el cuerpo no va a hacer su trabajo de autoregenerarse, ¿no? Que esa es la maravilla de nuestro cuerpo. Entonces, a lo mejor cuando hay algo que ya necesita, que ya no hizo nada la plantita en infusión, y que ya tomaste el extracto, y que todavía hay algo ahí que está como que un poco renuente esta infección, pues ya le metes un poco el aceite esencial, ¿no? Pero no diario, señores y señoras, de verdad, no diario, porque hacemos que nuestro cuerpo se haga inmune y que ya al rato que van a necesitar algo más fuerte, más potente, y pues ya no existe. Natural ya no existe, ¿no? Natural ya no hay. Entonces, por eso les digo que las infusiones, para mí es así como que lo básico, es algo que en casa se puede usar sin ningún problema, solamente eso. Al principio, cuando vas a usar una planta que no has tomado, la infusión, te la brotas, y si no pasa nada, una infusión, espérate una hora, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el estómago? ¿Cómo está la cabeza? Y si no pasó nada, vuélvela a tomar. Generalmente, cuando alguien quiere tomar medicina en infusión, se consume tres veces al día, mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, si en la mañana te fue bien, prueba en la tarde, prueba en la noche, y si estás cómodo con eso, entonces llega el tratamiento de hasta, puede ser, haz un tratamiento de tres meses. Ok. Para poder limpiar, regenerar, llenar de nutrientes al cuerpo, remineralizar, bueno, para lo que necesites. Muy bien. Pero sí es importante saber esto, ¿no? Ok, Mari, un paréntesis para que mi querido Leo nos diga si, bueno, primero los saludos y si hay interacción ahí con la gente. Pues mira, sí hay comentarios, saludos de Pili allá en España, dice, saludos, linda noche, gracias, mi querida Pili, un abrazo. Dice, los viejitos de 50 ya están peor que los viejitos más viejitos, menciona por lo que andábamos comentando hace un momento. Dice, Carmen Barreras de Sonora, un abrazo, mi querida Carmen, dice, hola, buenas noches, buenas noches, mi querida Carmen, un abrazo fuerte. Este, acá, vuelvo a comentar Pili, qué gusto conocer a María Elena y aprender muchísimo de ti. María Luisa. María Luisa. María Luisa, es que aquí puso María Elena, disculpen. Este, tan sencillas las plantas y flores, pero son bondadosas, solamente debemos aprender a sembrar, utilizar y consumir. Algo que es muy cierto, porque luego se mete en cada cosa que no es ni benéfico para tu cuerpo ni para lo que necesitas. El Idelu, que dice, hola, qué tal, buenas noches, me encanta el tema, yo utilizo muchos tés y mezclas de hierbas porque mi papá me ha enseñado. Y creo que es bueno, ¿no? Y eso que vaya trascendiendo de generación en generación, creo que es fantástico. Adela Tames dice, súper bien, excelente programa, abrazos celestiales para ustedes, gracias Adela, un abrazo fuerte. Este Pili dice, ¿con qué tequila podemos combinar las plantas? Con cualquier tequila, cualquier marca, no pasa nada. Ok, perfecto. Alcohol comestible, cualquiera. Ok, perfecto. Isabela Murueta dice, ¿y con presión baja, qué podría tomar? Por ejemplo, para la presión baja, el romero es muy bueno, es buenísimo. Oxigena el cuerpo y te ayuda a subir la presión. Es un súper oxigenante por excelencia, por eso también el romero se usa en los shampoos para el cabello, por su misma acomodada, oxigenación, oxigena el cuero cabelludo. Entonces, ¿para qué? Para que se abran los poros, para que entre oxígeno y crezca cabello. Entonces, es muy bueno, pero siempre, siempre importante. Una infusión, probarla poco a poquito para ver que no haya reacción, ¿no? El romero también es una planta súper noble, pero pues hay que tener cuidado. Ok, perfecto. Dice Pili, ¿qué me recomiendas para infección de riñón? Los riñones, ¡uy! Hay muchísimas plantas, pero una que puedes conseguir muy fácil, por ejemplo, es la, el, este, los dientes de elote. Es buenísimo, porque limpia, limpia muchísimo el riñón, los dientes de elote. O sea, estamos hablando del maíz, el maíz. Así es, así es. Oye, a ver, yo, yo con eso, ahí tengo una duda, porque también había escuchado que el, el agua, o cuando hierven los elotes, queda el agua, y pues obviamente queda el, el agua del, del maíz, de los pelos de elote, o, y de la planta, a veces, ¿no? Se lo toman, y dicen, es que es bueno para los riñones, eso ya lo había escuchado. Ah, bueno. Todo eso sí funciona. Sí, a ver, pero cuando hierves el, 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 el el elote, sin, que no le pones cal ni nada, ¿eh? Sí, no, así tal cual. Así tal cual. Sí, porque la cal ya es, ya es nixamalizar. No, si lo pones a hervir tal cual, te ayuda el riñón. Sin el locote. Porque tiene dientes del, este, los pelos de elote. Sin el locote. Exacto, sin el locote. Sin la mazorca, pues. Sí, pero también la puedes usar, es parte de la planta, no pasa nada, ¿sí? Ajá, o sea, solamente que no tenga cal, o sea, tal cual, así que lo hiervas. Tal cual. Los dientes, los pelos de elote son buenísimos para el riñón. Muy bueno. Por ejemplo, la jamalca, es buenísima para el riñón. Sin azúcar, porque, pues, ya con el azúcar, pues ya no, sin azúcar, Marito, ¿tiene azúcar esa jamalca? Si tiene azúcar, no te va a funcionar. Es industrializado. Muy poquitita, muy poquitita. Oye, dice Pili, gracias María Luisa, padrísimo, Isabela Murueta, súper interesante, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales me encuentran en Facebook como María Luisa Segura, y en Instagram estoy ma.luisa segura. Y también tengo en Facebook mi marca, tengo una marca de medicina natural que se llama Luna Sabina Botica. Estoy en Instagram y también estoy en Facebook. Ok. Más al ratito comentamos y volvemos a repetir las redes sociales. Para saber qué podemos comprar, igual ahí me imagino que podemos comprar muchísimas cosas. Claro, tengo tizanas para todos los sistemas. De hecho, también hago tizanas personalizadas, porque también hay veces que un paciente necesita una tizana especial. ¿Qué es una tizana? Una tizana es una mezcla de varias hierbas. Es una composición de una mezcla de varias hierbas para algo específico. Ah, ok. O sea, yo puedo tener diferentes afecciones, entonces te platico, fíjate que tengo bla, 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 y tú me haces como mi mezcla especial. Y te puedo hacer una en donde encierre para todo, exacto. O a lo mejor te puedo hacer dos, una para dos cosas y otra para dos cosas, ¿no? Ok. Eso se llama tizana. Se llama tizana. Es la mezcla de varias hierbas. Oye, está súper bien. A ver, por ejemplo, en México sufrimos o somos un país con un alto índice de personas con diabetes, ¿no? Algo nos puede controlar. Por ejemplo, mi papá es diabético y tomaba una hierba que se llama guarumbo. Que de ahí viene mi otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que reduce mucho el efecto de un té de sobre a la hierba tal cual echarla? O sea, la diferencia, me habían comentado que es muchísima. No sé si es un mito o cómo funciona, María. Pero que tengas la hierba en casa a que la tengas en sobre. El sobrecito este que todo mundo conoce de un té, que todo mundo lo tiene. Yo un día me lo eché y un amigo me dijo, eso no es té o no es infusión. Dice, eso no te va a servir para nada. Eso nada más para que le des sabor a tu agua. ¿Quieres una infusión de verdad? Échale la hierba completa. Compra la planta. Y te va a servir bastante. Pues sí. ¿Sabes por qué? Pues porque son comerciales. Son hierbas comerciales que a lo mejor igual y no está. Mira, para empezar seguramente tienen agroquímicos. Claro. En segunda, la verdad es que no creo que les pongan tierra como para reminalizar la tierra. Pues es que ellos producen en masa. Entonces no creo que sea lo mismo que tú. Y que otras mezclas tengan para que rinda. Claro. Claro, definitivo. Y no es que me quiera ir contra las personas, las empresas que venden tecitos en sobre, pero la realidad sí. Fíjate que de hecho tenemos invitado al CEO de TELAX, que ahorita va a entrar para que. Oye, quien sí nos está preguntando es Carmen. Dice Carmen Barreras, ¿qué se puede tomar para piedras en la vesícula? Algo que yo también, yo no tengo piedras en la vesícula, pero tengo lodo biliar. Entonces, ¿qué se puede tomar uno? A mí me han dicho que una cerveza en ayunas. He seguido el proceso, no ha funcionado muy bien. Mira qué conveniente. Eso te lo dijo Roger, ¿no? Sí. El jugo de manzana es buenísimo para las piedras, los cálculos. El jugo de manzana. Hay un tratamiento que yo hago con jugo de manzana, que es de una semana. Y el fin de semana se usan sales, unas sales especiales que te las tomas y bueno, sacas todo. Sacas todo. Pero el jugo de manzana, porque tiene un ácido específico que ayuda a deshacerlas. Y ve, es el jugo de manzana. Y también puedes tomar. Natural. Natural. Jugo de manzana natural, no el que venden en la tienda. Natural. Y también las hojas de manzana en infusión. ¡Órale! Y es muy, digo, ¿cómo? Pero sí, ayuda a remover los cálculos. Y hay otras piedras que también ayudan a limpiar. Por ejemplo, el cardo mariano es buenísimo, ¿no? Es buenísimo para el hígado y la vesícula. El cardo mariano. Es muy bueno. Apúntale, apúntale, Leo. Déjale apunto, cardo mariano. Cardo mariano es muy bueno también. Voy a ver la repetición. Mientras me regreso, por favor, Mari, con la sábila, porque Leo te preguntó, pero no te dejó contestar. Dices que la sábila es para la diabetes. Sí, la sábila baja el azúcar. ¿Cómo se prepara la sábila? Es que la sábila te la puedes tomar, por ejemplo, en tu agua del día. Cortas la sábila. Es importante que cuando la vas a cortar, va a salir un líquido amarillo. Es el líquido amarillo que escurra. Ese es tóxico. Es tóxico y es muy amargo. Que escurra, que se limpie, que se salga todo de la plantita y le cortas toda la cáscara y te queda una pulpa. Esa pulpa la puedes licuar con tu agua del día. Por ejemplo, puede ser un agua de limón. Le licuas la sábila, le pones un poquito de miel. La sábila es un poquito amarguita, un poquitito. Le puedes poner pepino, porque también pepino es muy limpiador. Es súper limpiador, te limpia muchísimo. Y haces un agua de limón con pepino y sábila y eso diario, en ayunas, te puede ayudar a bajar el azúcar. Pero también, por ejemplo, hay una plantita que se llama la stevia. Seguramente la han escuchado. Es una plantita que es dulce. Tú te comes la hojita y es dulce. De hecho, han sacado azúcar de stevia, que no es natural. La verdad es que no es natural. Es natural la verde. Hay una que es verde. Esa sí es, la stevia molida. Y esa plantita en infusión, diario, tres veces al día, también te ayuda a bajar el azúcar. Y es deliciosa, es deliciosa. Pero eso sí, si estás, por ejemplo, con insulina, tienes que checar, porque te la baja tan rápido la stevia, que tienes que estar dosificando los niveles de insulina, checándolos, cómo estás, porque te la puede bajar demasiado. Y luego te inyectas, entonces puede haber una descompensación. Porque te la baja rápido. En una semana, te baja también. Es maravillosa la stevia, ¿no? Pero cómo planta, planta la plantita. Hay que buscar la planta, aguas, hay que buscar la planta. Aquí hay una pregunta interesante de Isabela Murueta, que dice, ¿dónde podremos encontrar semillas orgánicas para sembrar y tener nuestras hierbas super naturales? Sí, eso está difícil. Yo la verdad es que no conozco, en la Ciudad de México, no lo sé. A lo mejor en las tiendas orgánicas podría ser que te las llegaran a vender. Acá, acá en Cholula, hay un jardín etnobotánico, en San Andrés, donde ahí, pues, las puedes encontrar. Pero a lo mejor en los jardines etnobotánicos, en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor allá podrían. Yo creo, yo creo que en Viveos. En internet. Yo creo que en Viveos. En internet, yo creo. Yo creo que en Viveos, Leo, pero también en Central de Abasto, hay una casa que se dedica a eso, se llama Casa Cobo. Perfecto. Ok. Casa Cobo, y tiene lo que te imagines, de semillas, para sembrar lo que quieras en tu casa. Casa Cobo, así te acuerdas. En Central de Abasto, a la Ciudad de México. Es la bodega A, no me acuerdo si es A2, A3, pero métanse a internet, Casa Cobo, y ahí te sale la dirección. Ok, qué maravilla. Perfecto. Oye, acá dice Isabela Moroeta, gracias por estar muy atenta al tema, gracias Isabela, pero ella comenta, el cardomariano, la planta que mencionabas, también lo habían recetado para el COVID. Ah, no lo sabía, fíjate, el cardomariano no lo sabía. Hay plantas específicas, para el COVID, como por ejemplo la equinacea, la artemisia anua, que también es, es esta planta, también se usaba para la malaria, se usa para la malaria. Sí. Entonces, este, allá en África, pero no sabía que el cardomariano, qué interesante, habría que investigar más del cardomariano, ¿no? Porque, este, ha de ayudar al sistema inmune, pues es que también si trabaja con el hígado, y lo limpia, y lo regenera, entonces seguramente también en el, recuerden que todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, tiene que ver también con el sistema inmune, están estrechamente ligados los dos, en el estómago, se encuentra el segundo cerebro, así le dicen, ¿no? y es, es un, es un organito que va regulando nuestro sistema inmune desde el estómago, entonces, por eso cuando mucha gente tiene problemas digestivos, seguramente tiene problemas para dormir, seguramente tiene ansiedad, seguramente hay depresión, muchos dolores de cabeza, porque están íntimamente ligados, hay un nervio que se llama nervio vago, que abraza todo el sistema digestivo, y abraza, abraza también, es como, como que envuelve, los, este, el estómago, los intestinos, el hígado, los rin, todo, todo lo envuelve, y hay una conexión directa entre lo que va sintiendo el estómago, y ese nervio vago sube y va hasta el cerebro, hasta el cerebro, entonces, esa comunicación íntima que tiene ese nervio con el sistema digestivo, y por ahí también puede subir los, cuando un estómago está, por ejemplo, indigesto, un estómago que ya está desequilibrado, que nuestra, este, flora bacteriana o microbioma, que ya le hablan ahora, que ahora está muy de moda el microbioma y el microbioma, es la flora bacteriana, que hemos conocido desde toda la vida, pero le están dando una importancia tal, porque ya se dieron cuenta, que si este, esta flora bacteriana se sale de control, y que salirse de control, por ejemplo, cuando tienes excesos de alimentos, que no debes de comer, o, o no comes ciertos alimentos que necesitas y comes otras cosas, o comes mucho industrializado, por ejemplo, se empieza a tu estómago, empieza a cubrirse de un moco exagerado, en el estómago es mucosa, hay mucosa, y hay moquito, pero hay veces que cuando, hay una sobrepoblación de, de microorganismos, o sea, esta flora bacteriana, por ejemplo, los que comemos mucho pan, ¿no? Los que comen mucho pan, o muchos carbohidratos, o muchos azúcares, entonces, esta, esta, mucosidad empieza a crecer desorbitadamente, y se sale de control, es porque están creciendo bacterias que no deben, que ya se rebasaron, ¿no? Lo normal, entonces, el nervio vago, luego, luego empieza a sentir esa inflamación, y también empiezan a, el estómago, empieza a emitir unos vapores ahí, unas secreciones, que ya no son normales, ¿no? Por eso se nos inflama el estómago, tenemos muchos gases, se oye un ruido en el estómago, ahí que dices, ¿qué pasa? Pues es esto, ¿no? Y el nervio vago, por ahí también suben los vapores al cerebro, o sea, entonces, imagínate, cuando no hay un buen sistema digestivo, y algo está mal en el sistema digestivo, que tiene que ver también el hígado, que tiene que ver también el páncreas, cuando algo no está bien, seguramente hay problemas en la parte emocional, y en la parte mental. Ahorita que nos decías, para eso, todo eso, ese cuadro que nos diste el estómago, y que sube por el sistema vago, y todo esto, que dices que, bueno, que debe de haber también depresión, que debe de haber estrés, ¿qué planta nos puede ayudar para bajar esto? Pues mira, de entrada, la manzanilla, el diente de león, y por ejemplo, a lo mejor, la menta, una menta o hierbabuena, para enfriar también el estómago, que está muy caliente, ¿no? Yo, por ejemplo, mando mucho, antes de empezar, un detox, porque a mí me gusta hacer detox, pero no los detox que te dejan sin comer, sino un detox saludable, ¿no? Bien pensado, donde cada uno, el cuerpo es diferente, un detox, que donde primero, limpiamos el estómago, entonces, el epazote, es una planta, que ayuda a limpiar muchas bacterias, que están sobrepoblando, nuestro sistema digestivo, ¿no? Hay otro, un tipo de epazote que se llama epazote zorrillo, que también ayuda a limpiar mucho, este, nuestro sistema digestivo, yo tengo una mezcla especial en luna sabina, con otras plantas, que es precisamente para limpiar, una semana completa, todo tu sistema digestivo, ¿no? Para eliminar bacterias, con alimentación también, ¿no? Y ya después empieza con las plantitas, este, como el cardomariano, el diente de león, la manzanilla, porque también, aguas, si queremos empezar una alimentación nueva, para limpiarnos y todo, si el sistema digestivo ya está sobrecargado, si ya está lleno de bacterias, hay que limpiar primero, porque le metamos lo que le metamos, la digestión y la absorción de nutrientes, no va a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una sobrepoblación, ahí en nuestro intestino, recuerden que el intestino delgado, es el que absorbe los nutrientes, y si está lleno de mucosa, no va a absorber, nada, le metamos lo que le metamos, le metamos tecito, le metemos, le metamos lo que le metamos, hay que limpiarlo primero, ¿y hay que limpiarlo? ¿Cómo lo limpias? Para limpiar, ¿cómo lo limpias, María? ¿Cómo lo limpias? Sí, lo limpiamos con alimentación, por ejemplo, una alimentación básica, que no tenga, por ejemplo, una semana de no comer proteína animal, ¿no? Para empezar a, el cuerpo se vaya equilibrando, se vaya limpiando, de proteína animal, le metemos, por ejemplo, plantas limpiadoras, le metemos jugos limpiadores, como por ejemplo, el lapio, la papaya, que es enzimática, por ejemplo, le metemos el pepino, le metemos el jengibre, ¿no? Que ayuda a limpiar, el limón, que es alcalinizante, ¿no? Jugos especiales, para empezarlo a limpiar, y que, y hierbitas, que empiecen a eliminar, las bacterias, y lo que no necesitamos, en el estómago, ¿no? ¿Nos podría servir el ajo, también? Porque mencionabas, el ajo es bactericida. El ajo es bactericida, el ajo, nada más que cuidado, el ajo, hay que tener cuidado, el ajo es bien fuerte, puede llegar a, no a quemar el estómago, pero a hacer demasiado calor, el ajo es caliente, es una planta caliente, una persona, que es de composición caliente, por ejemplo, este, un pita, ¿no? Que en la medicina ayurvédica, así se le dice, o en la medicina helénica, un colérico, ¿no? Tú le metes ajo, y se va a incrementar, su colérico, su pita, le vas a incrementar el calor, entonces, hay que ver también, cada persona, cómo es su constitución, para saber también, qué hierbas mandarle, porque no todos somos iguales, ¿no? Hay plantas frías, hay plantas equilibrantes, y hay plantas calientes. Algo aquí, que nos están preguntando, este, el señor Jaime Ponce, al cual le mandamos un abrazo, dice, para el colon irritado, con diarreas fuertes, y exceso de gases, ¿qué nos recomiendas, María Luisa? Gracias. Bueno, sí, para empezar, hay que enfriar ese estómago, está muy caliente, es un estómago que está calientísimo, ¿no? La gastritis, hay una plantita, tú le acababas de decir, este, ¿cómo se llama? Hay una corteza, que es buenísima, por ejemplo, el cuachalalate, el cuachalalate, es buenísimo para la gastritis, es buenísima para la gastritis, ¿no? Te va a ayudar como que a refrescar, esta parte del estómago, que la gastritis, es porque está, la mucosa, a fuego vivo, ¿no? Entonces, eso va a ayudar como que a, el cuachalalate con manzanilla, ¿no? Que la manzanilla, es como una suavizante, entonces, vamos a combinar estas dos, para darle un poquito de, 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 bajar un poquito la, lo caliente, ¿no? Es como que, el cuachalalate lo que hace es que, como que cicatriza, junto con la manzanilla, y también tomar una, una fría, por ejemplo, una menta, menta, estar tomando la menta, para que empiece a enfriar el estómago, porque algo está pasando ahí, este, la diarrea es de calor, esa diarrea con esa gastritis, es mucho calor en el estómago, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí se podría combinar ya con la naturopatía, la acupuntura, ¿no? La acupuntura para poder bajar el calorcito del, del estómago, qué está pasando, cómo están las emociones de esta persona, ¿no? Porque seguramente hay que ser, o es un colérico, un pita, ¿no? Que es, es, es como de temperamento muy caliente, muy, este, muy enojón, muy enojón, no, sí, y fíjate que no precisamente enojones, porque son, son temperamentos así como que son muy de explosión, ajá, claro, sí, el enojo puede estar ahí incluido, pero no todas las personas son así, dependiendo también de tu historia, ¿no? Porque cada uno tiene su historia, y ya dependiendo de cada, cada quien, pero son como muy explosivos, entonces, el coachalala te ayudaría mucho con la manzanilla, y una menta, ¿no? Menta diario, diario, menta, por ejemplo, agua de pepino, limón. Oye, Mari, el coachalala te se puede estar tomando como agua de uso diario, es decir, perfectamente, perfectamente. No pasa nada. Perfectamente. Es una, no, es una, es una, es una corteza súper, este, noble. Ahora, como es corteza, si quisieras una infusión de coachalala, la late, esa sí la pones a hervir, fíjate. Las cortezas se ponen a hervir, por ejemplo, la canela, la canela se pone a hervir, todas las raíces se ponen a hervir, por ejemplo, como el jengibre, este, la cúrcuma se ponen a hervir. ¿Por qué? Porque son cortezas, son duras, entonces, no es como una hojita que es suavecita, y solamente la metes en agua caliente y ya, no, estas se hierven entre 15 y 20 minutos. Y, por ejemplo, el coachalala te lo podrás dejar toda la noche en un litro de agua, a lo mejor, este, una, unas, una raíz de este cacho, así en un litro, toda la noche, y al ocho de día te puedes tomar el agüita. Sí, está fría, ¿no? Hasta con hielitos. Sí, claro. Como agua de uso, así es. Oye, oye, pues, está muy bien, la verdad es que son cosas que uno desconoce, ¿no? A veces, ¿no? Lo tenemos en la casa, como bien lo mencionaste, en un principio, me queda maría, lo tienes ahí, y a veces no sabes ni para qué sirven, ¿no? O sea, tienes una planta y no sabes para qué sirven, luego las tiramos, las dejamos secar y demás, entonces, pues bueno, oye, yo nada más pedir una última recomendación para, en estos tiempos, que bueno, es un tiempo de estrés y también de depresión, porque muchos están en casa, trabajando en home office, y, ójole, se van a horas extras, ¿no? Y están estresados al 100, y hay otros, caso contrario, no, la contraparte, de que se deprime porque no están produciendo, porque no están ganando dinero, porque están, híjole, ¿qué hago con los gastos y apenas voy saliendo? ¿Hay algo que nos puedes recomendar? Sí, una plantita muy, son plantitas muy suavecitas que les van a ayudar, bueno, la valeriana ayuda mucho, es una planta fuerte, la valeriana sí es una planta cuando ya tienes ansiedad ya fuerte, la valeriana es muy buena, y la valeriana generalmente se toma antes de dormir, porque causa sueño, ¿no? Antes de dormir, pero en el día, por ejemplo, puedes hacer una combinación de azares, con manzanilla, con cáscara de naranja, le puedes poner pasiflora, que es una planta muy suavecita, y te la puedes tomar en las mañanas, a lo mejor en la mañana y en la tarde, y antes de dormir, te echas tu valeriana, ¿no? y te va a ayudar, nada más que sí, este, la valeriana como es un poquito fuerte, chequen que no les dé taticardia, ¿no? Ok. Que no, por ejemplo, urticaria, que no salga en la piel, este, granitos, porque si sí, entonces, pues no es para ti, ¿no? Pero, pero eso es una planta que les va a ayudar, y otra cosa que yo sí les recomiendo que tiene, es parte de la naturopatía, y de la medicina tradicional hindú, pero, pero que también los antiguos mexicanos también lo usaban la meditación, este, y yo les digo, de verdad, pueden, usen sus plantitas, pero también mediten, respiren profundo, mediten, este, ceden sus ojos, acomódense, y, y escuchen su respiración, hagan respiraciones profundas, porque al final, ¿qué pasa siempre? Aunque, pues si nos preocupamos por, que no hay trabajo, lo perdí por esto, el otro, o mucho estrés, porque hay demasiado, al final de cuentas, estamos vivos, ¿no? Y siempre ir a la respiración, te trae como esa parte de que, aquí y ahora, estoy aquí y estoy vivo, estoy vivo, o sea, están pasando todo lo que está pasando, todo ese caos allá adentro, allá afuera, ¿no? Pero aquí, aquí, estoy viva y estoy vivo, entonces, la meditación te trae un estado de calma, este, que te puede ayudar, para toda tu vida, de verdad, yo, la meditación es parte de mi medicina, también, es parte de, es algo con el que yo, siempre a mis embarazadas, a mis pacientes, a mis niños, cuando llegan a consulta, les enseño a meditar, porque les ayuda mucho, en estos tiempos tan violentos, de tanta información afuera, la meditación te ayuda a ir hacia adentro, y a decirte, estoy vivo, y estoy bien, ¿no? Tengo a mi sabia interior, a mi sabio interior, tengo mi luz interior, y me agarro de eso, porque al final de cuentas, donde quiera que estemos, nuestro hogar está aquí adentro, ¿no? Y aprender que nuestro hogar está aquí adentro, ¿no? Aparte también les digo, dentro de nuestra memoria celular, tenemos, imagínense, la historia de todos nuestros ancestros, ¿no? La historia del primero de nuestros ancestros, está aquí adentro en nuestras células, ¿cómo vamos a estar solos? Si tenemos adentro de nosotros, toda esa información, y esa fuerza de todo lo que hicieron ellos, haya sido lo que haya sido, y que nos ha hecho lo que somos ahora, entonces meditar con nuestro cuerpo, y con esta energía, y reconectar con la energía ancestral también, que está adentro de nosotros, ay, como que dices, bueno, no estoy solo, ¿no? No estoy solo, estoy viva, estoy vivo. Nos sonreímos, nos sonreímos Leo y yo, porque todas las personas que han estado con nosotros, hablando de yoga, o hablando igual de herbolaria, o hablando de psicología, o de cualquiera, metafísica, siempre, siempre nos dicen, hablan de la meditación, ¿no? Y nos da risa que no te lo comentas, y Leo, tenemos que meditar, hermano. Sí. Pero como bien lo dice María, como bien lo dice Mari, hay que saber hacerlo, o sea, no es solamente, hay que saber hacerlo, sí tienes que profundizar en ese tema, o sea, tienes que saber hacerlo, para que pueda tener resultados. Y después, podemos hacer después un live de la meditación, la meditación es bien profunda, y te lleva a unos lugares bien profundos, y te ayuda a hacer conexiones cerebrales nuevas, o sea, es profunda y potente, entonces. Y nos podemos tomar un tecito antes de la meditación. Por supuesto. Claro que sí. Qué mejor, Qué mejor. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí, claro. Es padrísimo, padrísimo Mari, oye, muy, muy padre haberte tenido, la verdad es que nos fue el tiempo rapidísimo. Rapidísimo. Rapidísimo, quedan muchas dudas, estoy seguro que nos van a hacer falta más tiempo, más programas, hablar de tantas cosas, ¿qué haces? Porque haces muchísimas cosas, entre ellas la meditación que tú comentabas, o de constelaciones familiares, que nunca hemos hablado de ello, creo que valdría mucho la pena hablar de constelaciones familiares, bueno, hasta lo de los partos y todo eso, que está bastante interesante, ¿no? Ah, es interesantísimo, medicina placentaria, este, ahora estaban hablando de tinturas, yo, este, con la placenta de las mamás, hago una medicina, especial con su placenta, les voy a, miren, les voy a enseñar una foto, esta es una placenta impresa, en un papel a mate, es una placenta, esa es la sangre de la placenta, y está impresa, y es como un árbol, ¿no? Claro, sí, así es. Entonces, de la placenta yo hago medicina, y hago una tintura, una tintura para mamá, y una tintura para bebé, de la misma placenta, ¿no? Que también es natural, y es parte del cuerpo, son células madre, ¿no? Exacto, eso es a lo que iba. Ayuda muchísimo. Que trae células madre, y eso ayuda bastante al cuerpo, pero bueno, el tiempo, como bien lo menciono, a mi querido Maro, se acabó, bien rápido, mi querido Maro, o sea, yo ahorita ya vi, ya son más de las nueve de la noche, algo que, se pasó volando, y hay muchos temas interesantes, que podemos platicar posteriormente, yo quiero dar los últimos saludos, que nos están dando aquí, mi querida Pili, que agradece mucho el tema, de tus palabras, qué lindas palabras, María Luisa, muchísimas gracias, gracias, el señor Javier Ponsigual, le agradece bastante, Claudia Sánchez, excelente programa, amigos, saludos, un saludo a mi querida Claudia, que hoy anduvo muy atenta, ¿no? Leti Pablo, a la cual le mando un saludo, gracias, y a Leti, un abrazo y un beso fuerte, acá en Estado de México, muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues bueno, ahí está, la herbolaria, medicina alternativa. Oye, que compartan, compartan la información, por favor, la repetición. Claro, claro. Compártelo, porque es importante todo esto. Compartir. ¿No? Compartir toda la información. Claro. Es muy importante, y pues ahí están las redes de María Luisa, por favor, María Luisa asegura para que la sigan, y cualquier duda, pues ahí estás tú, tú contestas directo, ¿verdad, María? Claro, ahí contesto yo. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Nos vamos. Vámonos. Nos vamos, gracias María Luisa, un abrazo fuerte, gracias Mara, bonita noche a todos, tengan excelente, excelente bendiciones, hasta la próxima mañana, programa 8 de la noche. Bye, bye. Bye, bye.